¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, no sé ni qué voy a hacer, la verdad. ¿Ya había venido por acá? Sí, ahí está. Estaba conectado a este lugar, pero a ver, vamos a correr. ¡YOLO! ¿Qué? Obviamente voy a tratar de buscar más Jiggis, pero ¿cómo subí al tercer piso? Es lo que no recuerdo. Wow, espera. ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Pero la entrada a esto estaba abajo. ¿Cómo? ¿Ah? ¿What the fuck? Pero no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ah? A ver, pero no, no, no. Esto es estúpido. ¿O bajé antes? Estoy muy confundido, perdón. Este, a ver. Ah, por acá. ¡Uh! Aquí hay otro movimiento, pero no sé si es este exclusivo para Kazooie. ¿O es para los dos? No, de hecho creo que nada más es para Kazooie. Déjame ver. ¿Dónde están los zapatos aquí? No veo zapatos para... para treparse. ¡Ah! Para treparse. ¡Ah! O a menos que... ¡Oh! A lo mejor que estén allá abajo. A ver, ¿puede ser? A ver, Kazooie, vas. Vamos a... ayudarte con eso. No creo poder llegar así. A ver. ¡Uh! 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 ¡Ande! ¡Oh! ¡Sí lo había logrado! ¿Cómo? ¡Ay, cabrón! ¿Ahora cómo subo allá? Creo que voy a ser más rápido si me mato aquí que... que nada. A ver, porque creo que no hay... ¡Oh! Sí, sí, manera de subir, ok Ya decía yo, no, no podía hacer Es posible eso, oh, aquí está Y vamos a ver, una, dos Entonces en ese caso si puedo llegar con Kazooie, creo que, oh Por Dios, no, otra vez Uy Entonces en ese caso creo que no es un movimiento exclusivo Para Kazooie, pero también me pregunto Según yo ya no hay nada Que enseñarle a Banjo y a Kazooie Juntos, según Recuerdo, puedo estar mal, obviamente, pero Ok, ahora sí lo hice Pero ahorita vamos a ver Ahorita nos vamos a sacar de dudas de eso Ah, no, sí es exclusivo para Kazooie Legs spring Pégate, pégate Ok, bueno, entonces ya podemos saltar Más alto con Kazooie Ay, papá ese, este salto está bien Chingón, pero no es la habilidad Que pensé que nos darían Ah, creo que me voy a matar Oh, no, ok, por mí mejor Este, ¿para qué uso esto? No me acuerdo, pero, oh Creo que ya me voy a responder yo solo A esa pregunta Eit, ahí está ese Jim Yo, sí, no, ahora Kazooie solo Puede saltar muy, muy alto Eh, ok, pero Eso no resuelve mi duda ¿Cómo subo el tercer pit? Oh, creo que ya recuerdo cómo Creo que Ah, pero es que Aquí hay un problema Recuerdo que Hay áreas exclusivas Para El elevador Pero Según recuerdo Tienes que abrir una puerta Antes, o sea Vaya, como lo hicimos con el Ahorita ven Ahorita ven Porque yo, insisto Yo para explicar Estoy de la verga Vamos acá abajo Creo que acá es donde está El elevador Si ahí está el elevador Y Por cierto, algo que no mencioné Porque como no traigo El audio Bueno, no traigo los audífonos puestos Es de que ¿Eh? Oh Cierto Este solo lo puedo usar los Este ¿Cómo se llaman? Los de La Ah, la lavadora Ah, creo que los spoileé Sí Ups Eso era lo que me refería Oh, no Oh, Dios Bueno Vamos entonces a transformarnos De una vez Sí, creo que no puedo accesar a Arias A menos que esté transformado Como Este Ya lo dije Como una lavadora Creo que aquí no hay No, creo que el otro está Cerca de Mumbo A ver Goomba Ahí te va este Globo Sí, sí, sí Quiero darte No sé por qué preguntarías eso O sea No puedo terminar el juego Sin tu ayuda Claro que quiero darte el globo ¿Por qué razón te diría que no? Menos que de repente diga Oh No, se lo quiero dar a Mumbo Pero En ese caso ¿Por qué vendría hasta acá? Hablaría contigo Y luego para decir Oh, no Se lo quiero dar a Mumbo Pues eso es estúpido Ahí está la lavadora Mumbo Call this Washer Use control stick To move And press To fire Plenty underwear Esta transformación Tiene una pequeña historia Y es que Esta es la única transformación En todo el juego Que salió Bueno, no es cierto No, miento Pero Hay una Hay otra transformación De lo que iba a decir Pero esta transformación Es una de las dos Esta ya más específico Que salieron En Banjo-Tui Y en Banjo-Kazooie Aunque esta no la usas Como tal en Banjo-Kazooie En Banjo-Kazooie Creo que si lo mencioné Este Puede haber una Puede haber un error De transformación O sea que de repente Quieres transformarte En lagarto Y de la nada Pum Termina siendo una lavadora Pero Te transforman Luego dice Mumbo te dice Ups, me equivoqué Y luego te transforma Ya en lo que te quería transformar Es como un easter egg Por así decirlo Bueno no No realmente Pero Ey Ya hicieron la lavadora jugable Vamos al piso 3 Ahora si es una transformación buena Y Oh si Como decía Mumbo Ahora tenemos el poder De la ropa interior Podemos lanzar Este Bueno ya lo dije O sea no se porque No estoy tratando de repetir Vamos a lanzar calzones Bien blancos Bien limpiecitos Ah Donde demonios está No estoy seguro Si no, no soy invencible Como otras transformaciones No si son invencibles al toque Pero No yo no Oh fuck no Soy una lavadora super nalga Porque O sea soy literalmente Más grande y fuerte Que Pinches Este Martillos Bueno ¿Martillos? What? ¿Por qué dije martillos? Pinches Tornillos ¿De dónde salieron martillos? A veces pasa Son nuevos al canal Esto pasa seguido Este Estamos ya en el piso 3 La boiler plant Aquí debería haber Uno de esos conejos Que Si aquí está Oh Washing machine ¿Puedes dar a mis overalls un rápido spin? Ponla En el interior Y le daré un Ese ¿Es seguro? No quiero que se despegue Just drop your Chores Buddy We haven't got all day Wow 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 Oh No sé si debo censurar eso Porque podría excitar un poco A los furries Si no Oh pero mira Ahí está ya vestido That's better Try and find my five Skibib workmates Their overalls Will probably need a quick rinse No estoy jugando No se me No se me lock En furries Aunque bueno Realmente no sé Si haya Furries Viendo Es algo Como que Si fuera una raza Exclusiva O algo así Cualquiera puede ser un furri Hasta tú Que me estás viendo Puede serlo Chan 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 No o sea Si se puede Pero O sea También es Muy poco probable Bueno Depende Tus gustos Y que Que tan Ustedes me entienden Este Nada que ver Continuemos Ok Ya nos quitamos uno de encima Pero Oh A ver déjame ver Puedo subir por acá Pero Oh Casi Pero mi problema ahora es Esto no me ayudó en nada Con Banjo y Kazooie Es que tengo que activar Hay una puerta Que debo activar Pero aquí no Oh fuck No tú quítame la Quítame la chingada A ver Vamos al siguiente piso Piso Cuatro Se me está Ahí saliendo los gallos Oh por dios A que horas empecé a grabar Oh me caga que pase eso Es que Antes yo tenía El programa que usaba antes Este Ya venía con un cronómetro incluido Y este Lo tiene en parte Pero Solo si Solo si estoy En la ventana del programa Antes me salía En el otro programa Era una ventanita pequeñita Que este Podía poner este Acá arriba En En mi En mi Escritorio Pero esta no Esta si minimizo Se va el cronómetro Entonces Y no puedo tenerla activa Porque este Luego se frega también el juego Y el programa mismo Entonces es como que No mejor prefiero tenerlo minimizado Esto no me sirve para nada Ahorita Hay una puerta A la que puedo entrar ahí Pero no sé Que tanto me sirva Déjame ver Que es Quality control Ok Pero insisto No sé Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Y obviamente No necesito decirlo Pero estas puertas Que está entrando A la lavadora No podemos entrar nosotros Porque pues Esto solo se activa Para las máquinas Esto no me sirve Para absolutamente nada De hecho este cuarto Es completamente inútil ¿Por qué? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Para la lavadora No entiendo ¿Cuál fue el propósito De este cuarto? Es algo que le encanta También hacer a Rare Cuartos sin sentido A ver Ok Ahora no tengo ni idea De dónde ir Digo Estamos como al inicio De este episodio Realmente Aquí está El pad para volar Ok Esto era lo que ocupaba Ya desde aquí Puedo subir al quinto piso Volando Y de hecho puedo Investigar mejor Explorar mejor Grunt Industries Por afuera Pero Bueno Si tengo que Si tengo que Entrar así Al quinto piso Creo que si entraba Al quinto piso Pero Estoy muy revuelto Bueno Ok No importa Creo que ya hicimos Todo lo que podíamos En estos pisos Si porque ahí no puedo Saltar lo suficientemente alto Creo que aquí vi Si eran plumas Pensé que eran notas Llegamos Al quinto piso A ver que podemos Hacer ahí Y creo que este es El primer mundo En el que vemos Este La cara de Banjo En este En algún menú De este De transportación Es un pequeñito dato Que quería lanzar ahí No de hecho Creo que en este piso No hay absolutamente Nada que hacer Para la lavadora Creo Claro que ahorita Me van a desmentir Aquí hay una puerta Ding dong Creo que hay un Jinjo Eso no me sirve Vamos a ver Oh por dios ¿Cómo se supone Que iba a ser ¿Cómo se supone Que iba a golpear Yo a una Oh Ok Si no Esto si servía Wow Ni siquiera le preguntaste Wow Censura Bueno Él ya se censuró Pero No manches No 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 Se me van a locar Los furries Es lo mismo Ok Vamos Entonces Bueno pues esto ya Creo que ya hicimos Todo lo que podíamos Vamos entonces Al primer piso Porque ahí Oh pero No puedo Creo que no puedo ¿Cómo se dice? No puedo ayudar todavía A los que están aquí No es cierto Hay uno abajo Si es cierto Si puedo Si puedo Este Este wey no Es que no he encontrado Cómo tumbar eso Si se puede Obviamente Pero Todavía no No encuentro Cómo hacerlo No está tan molesta Como yo la recordaba Ah ¿Dónde estaba? Oh Estaba en esta puerta Ah no Ah no si Aquí está Ups No 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 tu hermano Dijo No tu hermano dijo Exactamente lo mismo Bueno no se dicen hermanos Pero porque todos son De la misma raza Y todos son idéticos Ah Sí 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 Todos dicen exactamente Lo mismo Creo que son clones ¿Puedo entrar por aquí? No Obviamente no No puedo Vámonos entonces A la chingada Wow Wow Tranquilo viejo Ok Entonces Uno está aquí En el piso Uno El otro está afuera Y me falta Uno más Creo Si no me fallan Las matemáticas Que es lo más probable Pero ¿Dónde estará el otro? Bueno ya Veremos eso más adelante Realmente no importa Pero bueno Sí importa Porque es parte de una Jiggy Y la quiero Así que Sí Y ya veremos eso más adelante No nos puede hacer daño Las pirañas Porque pues no van a Morder metal Oh Fuck Welp Creo que sí Tengo que hacer esto Desde el piso 2 Para poder bajar Desde el piso 1 Por la Este Escalera de emergencia Ah Que la chingada ¿Puedo teletransportarme Con el El pad? Usando la lavadora Es que hay unas transformaciones Que no se pueden Entonces Tengo esa pequeña duda Déjenme ver Cuánto tiempo llevamos grabando No Todavía tenemos Este Un par de minutos más Oh Espera Aquí está el pad Creo que Si puedo Sí, sí puedo No, no puedo Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué no me permiten? O sea De hecho es una restricción Bastante estúpida Pero bueno Estas son las reglas Ni modo Nada ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde estaba la...? Oh Ya lo vi por allá Otra cosa es que No nos afecta Por alguna razón Bueno es que no tengo Huesos que romperme Supongo Que no nos afecta Las caídas altas Vamos a ver Piso 2 De hecho Ahí pues me tengo De transformar De todas maneras En el piso 2 La veo No he lavado Ninguno en piso 2 ¿Verdad? No he estado en piso 2 Con la lavadora Pero no recuerdo Haber visto Un conejo aquí A ver Acá Acá es donde tengo que Quitar esos tornillos Pero Ay wey Acá no hay Aquí tengo que ir Con la lavadora Pero todavía no puedo hacerlo Acá abajo ¿Qué había? No me acuerdo Aquí hay Nada Oh Espera ¿Qué hay allá? Oh Creo que aquí era Donde estaba una pila Sí, ahí hay una pila ¿Para qué Se ocupaba esa pila? Por aquí Debería haber algo Bueno Al menos ya sé Donde no he No he explorado Entonces ahorita Tengo que venir Para acá Mira ya man Lo que es Lo que es La exploración Papu Oh Vamos para abajo No, no, no No queremos problemas Ay wey ¿Dónde estará Ese conejo? Me parezco Este wey El de Los Lonitunes ¿Cómo se llamaba? El que siempre estaba Buscando a Vox Traía una escopeta Ay cabrón No me acuerdo No sepa la chingada Pero creo que Si son viejos Y han visto Esas caricaturas Saben a quién me refiero Vamos aquí Aquí está Uno de los conejos O sea La barra Los obreros A ver Heavy Sí, dicen exactamente Lo mismo todos What the fuck Nomás el primero Dijo cosas diferentes Ahí está No se siente raro Que el Banjo Coma ropa Sí, le faltan dos Ok Y ya Uno lo vimos ¿Dónde fue que lo vimos? Fuck Se me fue Ingas a tu madre No puedo creer que se me fue Oh ya Es el del primer piso Yeah Que está en un lugar Que no puedo alcanzar El otro cabrón Es el que sigo Ay wey Voy a estar Sufriendo Por eso De que no recuerde ¿Dónde está? Maldita sea Me caga que se me olviden las cosas Pero bueno Esto no es algo que Ya tuviera Muy Muy marcado en mi memoria Como otras cosas Este Acá Creo que aquí no hay nadie De hecho Nomás están estas Cosas feas A ver Te voy a disparar Oh Creo que no es una buena idea Sí, no, no, no Vámonos de aquí Creo que ya hice todo lo que pongo Con la lavadora Por ahora Este Uy Fuck 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 Bueno Vamos a transformarnos Con Wumba Este Fuck Bueno Al menos ya Ya activé los pads Quiero creer que eso me sirve Este Para entrar a otro piso Sé que me sirve Para una Jiggy Pero Carajo Bueno Ahorita vamos a ver eso Nos queda poco tiempo Vamos por esa Jiggy Que es rápida Y Estoy tratando de hacer memoria De que otras Jiggy faltan Junto con la del jefe Y ese Del jefe Nos abre paso Para otra Jiggy También Son dos Obviamente Hay un minijuego aquí Son tres Y tenemos dos No, recuerdo muy bien No, de hecho Creo que hay Dos minijuegos En este mundo Ah, quién sabe Vámonos Afuera Aún no tengo Ningún otro Pad What the fuck Este Y me falta Sacar esa chica Oh, sí Está en el piso 2 Bueno, no importa Quería ir por esa Jiggy rápida Así que Vamos a darle Esto va a ser Esto va a ser rapidín Agárrense Oh, de hecho Puedo Sí puedo llegar desde aquí Sí, ¿verdad? Ok Me encanta como en todo este episodio Ha sido un enorme Este Me hago preguntas a mí mismo Y me contesto yo mismo Bueno Obviamente Ustedes no No me pueden contestar Ustedes me están escuchando Un mes después De que Grabo estos videos Así que Ey Eso es estúpido No alcanzo a llegar hasta acá O sea El huevo voy a perder una vida Vamos a volar Sigue Sobre Vámonos Y por aquí Debería haber Ventanas Ahí está A ver Voy a tronar esto No, no, no No necesito huevos tan potentes Creo yo Ahorita vamos a ver Oh, fuck ¿Hice zoom? Porque no lo ocupo Oh, fuck Sí se zoom Ok Uy A ver Espérate No sé ¿Qué hay aquí? Pero creo que este debería ser el segundo piso A lo mejor ya es esa cosa que necesito Destornillar Se me hace que sí No Es una page Maldita sea Ya casi tenemos otro cheat Pero pues eso no nos sirve de nada Porque no planeo usar los cheats Sí Ah Ahora que me acuerdo Sí tuve todas las llegues De los otros mundos Santos debe entrar aquí Creo que sí No me acuerdo Igual ya no importa Vámonos para acá Tatatatá ¿Dónde más? A ver Vámonos hasta arriba Hasta arriba sé que hay una Jiggy Sí, ¿para qué me la complico? Vamos a hacer mejor lo que ya sé Creo que hasta arriba Hasta mero arriba Hay un Honeycomb Sí, a huevo A ver si lo puedo agarrar Sin desactivar el vuelo Oh, fuck No, de hecho creo que esto va a estar bien cabrón No, ni lo voy a intentar Dame acá Ok Y cuidadito Cuidadito Papá Vamos a tronar esta ventana Toma Digo ¿Qué nos importa? Grunti es la mala, ¿no? Podemos destruir su propiedad Aquí estamos en el piso 5 Pero creo que este piso no está conectado De ninguna manera con los otros Oh, estoy justo en... No No, esto no me sirve de nada Aquí no está la Jiggy Fuck Ni siquiera puedo salir Porque la puerta es de que Solo pueden entrar máquinas Y la verga Bueno, no Solo las máquinas Pero ustedes entienden mi punto Estoy casi seguro De que Hay tres ventanas que puedes romper Una que ya vimos ahí, obviamente Por acá Oh, aquí está A ver si puedo hacerlo sin caerme Venga Bueno Aquí debería estar una Jiggy Si no mal recuerdo No, cerca de aquí Jiggy, 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 jiggy What the fuck? Estaba seguro Oh, ahí está Oh, no me digas que tengo que entrar por allá Oh, fuck Pero no había visto nada Oh, ahí está lo que tengo que destornillar Ok, pero Chinga, según esto Pero no, no Puedo entrar por esa No, creo que no puedo entrar por ninguna de esas Pero entonces ¿Cómo hago eso, Jiggy? No puedo subir por ningún lado Estaba convencido De Oh ¿Será que esta es una de esas que tengo que hacer con Kazui? A lo mejor Es muy probable Bueno, no importa Ya haré eso después Digo, ya sabemos como Este A venir para acá Con Kazui Vamos a destornillar esto Y yo creo que ya vamos a terminar este episodio hasta aquí Oh, bueno Tenemos que ver una cutscene estúpida De cómo se destornilla esto A ver, vamos a ver Oh No, esto afecta el cuarto piso Digo, eso nos ayuda para el jefe Pero No es lo que estaba buscando destornillar Espera, wow No, eso no es lo que quería hacer Ah, no, la cutscene no se activa hasta el último tornillo Por igual se me hace estúpido que se active en primer lugar O sea, para el último está bien Pero para el primero no Ok, ahí va Adiós Es un pad para subir al quinto piso What the fuck No, esto no nos sirve en lo absoluto Entonces debe haber una manera de Oh, así es como bajas al cuarto piso Duh Bueno Ups Ahí es cuando dije de que no puedo entrar a los otros pisos No están conectados Este Bueno Ya resolvimos ese misterio En el próximo episodio seguiremos explorando Grunties Industries Ah, vamos a... Yo creo que ya no No, 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 no Todavía no estamos totalmente listos para empezar con el camino al jefe Creo Estamos tratando de pensar O sí Oh, fuck Creo que capaz y sí ya podemos entrar con el jefe Bueno, ya veremos eso en el próximo episodio Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.